Gente, algunas personas se han alarmado supuestamente porque en Colombia se va a llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente, o sea, cambiar la Constitución para el amaño de Petro y su gobierno, supuestamente. Por eso es pertinente explicar cuáles y cómo se hace una constituyente para que dejen de engañar a la gente. Me salió así en rima y todo. Hay que comenzar hablando con el artículo 374 de la Constitución y esta establece las tres maneras en las cuales se puede solicitar e iniciar el proceso de reforma constitucional. ¿Cuáles son? La primera, por el Congreso a través de un acto legislativo, que hemos hablado mucho de este acá, por una Asamblea Nacional Constituyente y la tercera, por el pueblo a través de un referendo. Esas tres. La primera opción, la del acto legislativo. Hemos hablado mucho de esto acá, como dije. Para esto, pues tendrán competencia y tendrán que presentarlo 10 miembros del Congreso. También lo puede presentar al menos del 5% de los ciudadanos pertenecientes al censo electoral vigente, el 20% de los diputados y concejales, también otros funcionarios del Estado. Un acto legislativo tiene un estudio más extenso que un proyecto de ley normal y, pues, en este se surten más de ocho debates en las dos cámaras. Ese, que quede claro. La segunda manera es la Asamblea Nacional Constituyente y esta se hace mediante una ley aprobada por la mayoría del Congreso de la República. Y este Congreso dispondrá que el pueblo, en votación popular, decida si sí convoca una Asamblea Nacional Constituyente o no. Se entenderá que el pueblo convoca a la Asamblea, si así lo aprueba, y cuanto menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La Asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no puede coincidir con otra fecha electoral, por ejemplo, elección de alcaldes. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución y durante el término señalado para que esa Asamblea cumpla sus funciones. El artículo 376 de la Constitución indica que la Asamblea adoptará su propio reglamento y, pues, de verdad, ¿ustedes creen que se puede llegar a hacer una Asamblea Nacional Constituyente en este momento coyuntural donde no hay coalición de gobierno, donde el pacto no es mayoría? Es que, repito, es la mayoría del Congreso la que tiene que aprobar la Asamblea Nacional Constituyente para que el pueblo elija si sí o si no. Y esto es un imposible, señores, un imposible pragmático en estos momentos. La última manera es mediante referendo, que es la convocatoria que se hace para que el pueblo apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o también para que derogue una norma vigente. Esta puede ser nacional, regional, departamental, distrital, municipal o local. Ahora, cualquier ciudadano, organización social, partido o movimiento político puede solicitar en la registraduría, usted no tiene que hacerse ante el Congreso, puede solicitar ante la registraduría ser inscrito como promotor del referendo. La registraduría tiene un plazo de ocho días para verificar si su petición cumplirá con los requisitos y una vez inscrito, la registraduría entrega al promotor un formulario de referendo, un formulario para la recolección de firmas en el que deberá aparecer indicado el número de firmas que es necesario para inscribir la iniciativa y un resumen del contenido de la propuesta para que cualquier interesado pueda leerla antes de manifestar su apoyo. Lógicamente, una vez entregados los formularios de recolección de apoyos a los prometores del referendo, pues contarán con seis meses para recolectar las firmas de apoyo. Y esta, pues, tiene un plazo de seis meses y se puede ampliar a tres meses más si así, pues, lo solicitan. En un plazo de 45 días después calendario, contado a partir de la fecha de la entrega de los formularios de los promotores, el registrador certificará el número de respaldos válidos y nulos. Y si ha cumplido con los requisitos constitucionales y legales exigidos, pues el referendo puede ser tanto constitucional como legal. ¿Qué quiere decir? Que puede buscar la aprobación de una norma como su derogatoria total o parcial. Esto sí se activa con el 5% del censo electoral vigente y pasado esto, la reforma constitucional deberá ser aprobada por más de la mitad de esos votantes, siendo necesario que excedan la cuarta parte del censo electoral permanente. Entonces, en conclusión, reformar la constitución no es un procedimiento fácil que dependa del presidente ni ninguna voluntad de un político que la noche a la mañana diga vamos a reformar la constitución, a cambiar las reglas del juego constitucional. Marchemos, marchen, pero una sugerencia, háganlo con una planilla debajo del brazo recogiendo firmas para un referendo para cambiar algo que el pueblo no le guste o que quiera. ¿Se puede cambiar al fiscal con una marcha? No. ¿Alguien puede despedir al fiscal? Tampoco. Mejor esperemos que se reforme la constitución para cambiar la manera como se elige el fiscal general de la nación. Gracias.